La noche me habló y triste me contó de qué esperaba oír de ti Pero el tiempo apagasó, el cielo oscureció y solo se encontraba allí Él intentó llamar, temiendo estormar, sabiendo que ocupado estabas tú Dejo un mensaje aquí, de parte de Jesús Cuéntale que mi vida yo disparé Que mi sangre yo desramé De la angustia y soledad Cuéntale que mi amor sigue siendo fe Si me busca yo estaré En aquel mismo lugar Anoche me habló Y él me recordó Que no hace mucho tiempo atrás Tu pobre corazón, ahogado en el dolor Lloraba triste y sin cesar Cansado de sufrir, buscando a dónde ir Oíste lejos una tierna voz Y con su dulce amor Tus lágrimas secó Cuéntale que mi vida yo disparé Que mi sangre yo derramé De la angustia y soledad Cuéntale que mi amor sigue siendo fe Si me busca yo estaré Muchas gracias Cuéntale que mi